Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de un tema que ha encendido las redes sociales. Elizabeth Gutiérrez fue captada saliendo de la casa de su ex, William Levy, en Miami. Este suceso ha desatado rumores de una posible reconciliación entre los actores, quienes se separaron en abril de este año. Según reporta Univision, el paparazzo Jordi Martín comentó en el programa El Gordo y la Flaca que Elizabeth entra y sale de la casa de William a su antojo y, sorprendentemente, incluso tiene las llaves del auto del actor. A pesar de esto, Martín asegura que no han vuelto como pareja. Elizabeth, madre de los dos hijos de William, estaría viviendo en la casa mientras él está en Europa trabajando en nuevos proyectos. Aunque muchos piensan que el amor podría haber renacido, fuentes cercanas aseguran que su cercanía no implica una reconciliación. Gutiérrez ya no vive en el apartamento donde se mudó tras su ruptura y solo se está quedando temporalmente en la residencia de Levy. ¿Qué opinan? ¿Será que hay una segunda oportunidad en esta relación o simplemente es por el bien de sus hijos? Déjame tus comentarios abajo y no olvides suscribirte para estar al tanto de más noticias del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.